Me siento un poco nerviosa, pero como he practicado, pues siento que me van a salir las cosas. Cada día hacer nuevos trucos y como ganarme a mí misma y también patinar con los demás. Es un deporte que si a la gente le gusta, pues te hace disfrutar y te lo pasa bien. Un skate, protecciones, el casco. Mi objetivo es disfrutar y ver cómo hay más chicas en las competiciones y que el skate femenino se haga más grande. La Liga de Skate de CN es súper importante porque le da a los chicos y las chicas jóvenes de cada distrito la oportunidad de participar en el patín, participar en una prueba, pero además una prueba que lo han montado ellos mismos o compañeros de otro distrito. Son los propios protagonistas de las pruebas y de las competiciones, que normalmente vas a una competición, sin más, es algo externo, pero aquí se fomenta que la iniciativa venga desde abajo y sean los propios chavales y las chavalas de los barrios los que montan toda la infraestructura, colaboran con el montaje de las carpas, de la prueba, de los bocatas que se van a repartir luego, de coordinar la pista. Todas las funciones que normalmente hay en un campeonato en la organización lo hacen ellos mismos, con lo cual son unos agentes activos de una propia competición de skate que ya es algo muy chulo de por sí. La Liga de Skate de Barcelona té un component molt social, sobretot des del tema de l'educació, des del CEP i des de diferents organismes de la ciutat, es potencia moltíssim els valors que transmetim als nens. Són el compañerisme, fer un esport saludable i intentar desmitificar una mica la imatge que té el skate dintre de la societat. Aquesta és la segona prova, la prova del fòrum, la segona prova de la Liga de Skate de Barcelona. I res, aquí estem oberts a rebre a tothom. Tenim una categoria de principiants per a qualsevol persona, si estàs començant a fer l'oli, aquí tu tomes ben rebuts i això no és una competició, això és compartir.